Bien, para Godzucro estoy en esta función desde febrero de 2014. No tengo el placer de conocer a todos, pero espero en el futuro poder conocer a todos. Estamos esperando los últimos miembros. Bueno, también presente en el webinar está Nicolás Viard, el jefe de sustentabilidad, que estará ayudando a contestar las preguntas. Y Manuela Sinar, especialista en etanol y en la cadena de custodia. Bien, como verán, en este momento solo puedo hablar yo. En el cuadrante superior pueden indicarme si estoy hablando muy rápido o muy despacio. Sé que tengo una predisposición a hablar un poco rápido, así que por favor no me ofenderé si me indican si quieren que vaya un poco más despacio. En el chat podrán comunicarse con todos los integrantes del webinario o solamente a uno cambiando a quien mandarle. Y por último, por favor, si tienen alguna pregunta que hacer, que usen el cuadrante inferior donde lo veré solo yo y podemos contestar las preguntas. Al final de la sesión abrimos para contestar las preguntas, pero si tienen alguna pregunta urgente, por favor, que me la hagan en el momento y se la contestaré apenas puedo. Bueno, este webinario tratará tres puntos específicos. El primero será el proceso de revisión, la consonancia con los criterios de ICIL, el segundo la cronología de la revisión, el proceso de la revisión y cómo el comité de revisión fue formado y su rol. Durará aproximadamente unos 45 minutos, pero trataré de hacerlo lo más rápido posible. Para comenzar, como les estaba comentando, Gonzucro es miembro completo de ICIL. ICIL es una organización global de asociaciones de estándares de sostenibilidad y tiene cuatro metas. La primera es mejorar los impactos de los estándares. Segunda, establecer credibilidad para los estándares de sostenibilidad. Incrementar el uso de estándares de sostenibilidad creíbles y, por último, mejorar la eficiencia de los estándares creíbles. ICIL tiene un código de conducta y principio de credibilidad para los procesos de revisión del estándar y ellos dicen que hay que apoyar el desarrollo de estándares creíbles, asegurar que el enfoque sea en múltiples partes interesadas y que la consulta sea por todos los que tienen un interés en participar. También hay que, muy importantemente, hay que apuntar a consensuar el proceso de toma de decisiones entre todas las partes interesadas. También ICIL reconoce la ciencia como la columna vertebral de los estándares de sostenibilidad. Y, por último, ICIL trata los problemas más significativos de secundabilidad del sector. Bueno, el proceso de revisión de Bonsucro comenzó en 2003 cuando fue aprobada la última versión, la versión 3, por la Junta Directiva. La Junta Directiva aprobó el proceso de revisión que está en consonancia con el código de ICIL de buenas prácticas para la revisión de los estándares y Bonsucro sobrepasó los requisitos del código ampliando el número de webinarios y consultas públicas de 6 hasta los 2 requisitos por ICIL. Esto es porque Bonsucro valora las opiniones de los miembros. La cronología de la revisión fue en junio de 2012. La Junta Directiva inició el proceso de la revisión. En septiembre de 2012 hasta noviembre de 2012 se seleccionó el comité de revisión. En noviembre de 2012 hubo la primera consultación pública que se transcusó en Londres. De enero de 2013 hasta marzo de 2013 fue la segunda consultación pública que transcurrió en línea. De marzo de 2013 a noviembre de 2013 hubo la revisión del estándar. De noviembre de 2013 también hubo la tercera consultación pública en Nueva Orleans. En diciembre de 2014 hubo la cuarta consultación que también transcurrió online. De febrero de 2014 fue la quinta consultación pública que transcurrió en India. Y en febrero de 2014 a mayo de 2014 realizaron seis auditorías públicas que fueron en Brasil, India, Australia y en Honduras. En febrero de 2014 hasta junio de 2014 se transcurso el borrador final del estándar de producción y la guía. Y el proceso que estamos ahora en junio de 2014 es la sexta consultación en línea. Y finalmente en julio de 2014 va a ser la votación por los miembros para aprobar la revisión del estándar. El comité de revisión del estándar está representado por los miembros de cada una de las cinco categorías. Los miembros de la comité fueron nombrados por Dumzucro y fueron propuestos a candidatura por los miembros. Aquí en la pantalla pueden ver los actuales integrantes del comité y entre paréntesis los participantes que actuaron anteriormente. Como pueden ver para los agricultores, Gerard Puglisi, los industriales Marina Carlini y anteriormente fueron Luis Amaral y Beatriz Secaf. Para los intermediarios fueron Ivar Tratak y anteriormente Alan Rackin. Para los consumidores finales fue Sike Mierman y anteriormente David Housen. Finalmente para la sociedad civil fue Ben Richardson. El rol del comité principalmente es entregar el borrador final del estándar de producción y guía de uso. Realizaron esto mediante revisando todos los comentarios que recibieron después de las consultas y propusieron pasos a seguir. También el comité actúa como asesor y caja de resonancia hacia la Secretaría de Bonsucro. La Secretaría de Bonsucro también está en contacto directo y en discusiones con los consultores externos, entre ellos científicos, para la revisión. Hubo 17 reuniones de comité en nuestra página disponible, pueden ver las actas. Y también hubo dos reuniones en personas que transcurrían en los meses de noviembre durante los Bonsucro Week de Londres y New Orleans. Últimamente también hubo 12 reuniones telefónicas con los miembros del comité que duraron aproximadamente unas dos horas cada una. Entre ellas se discutieron cómo delinear el trabajo y finalizar los cambios al estándar y a la guía. Aquí les vamos a mostrar cómo fue el proceso de comentarios recibidos y cómo contestaron los miembros del comité. Este es el formato que usamos para recibir los comentarios y las sugerencias por parte de los miembros en cada una de las consultorías. Y aquí en verde puede ver los comentarios de los miembros del comité y por qué dijeron que sí o que no y cuáles fueron sus comentarios. Aquí también pueden ver las discusiones internas entre los miembros del comité sobre cada uno de los comentarios. Para resonar últimamente, ¿cómo fueron las consultaciones? La primera consultación en persona tuvo 60 participantes que transcurrió en Londres. La segunda consultación fue online y tuvo 618 comentarios individuales por 49 participantes. La tercera consultación en persona que transcurrió en Londres. Hubo 62 participantes que fueron divididos en cuatro áreas de pericción. El comité reunió respuestas a todas las preguntas y siguió pasos a seguir, como les he mostrado antes. También la cuanta consultación en línea participaron seis empresas. En quinta consultación en persona, hubo 61 participantes que transcurrió en India y también fueron divididos en cuatro áreas de pericia. Y la sexta consultación, la que estamos en proceso ahora, son cuatro sesiones en tres idiomas diferentes. Y estamos esperando unos 1016 participantes. Ahora, finalmente, vamos a ver cuáles fueron los principales cambios a la revisión del estándar que fue presentado en Nueva Orleans. ¿Cuáles fueron los cambios a los indicadores básicos? Primero hay que recordar que la certificación no puede lograrse si no se cumplen con todos los indicadores básicos. En la versión 3 del estándar, hay 15 indicadores básicos que están divididos en cinco criterios. En la nueva versión, en la revisión del estándar, hay 16 indicadores básicos en ocho criterios. Los que fueron agregados fueron, en el principio uno, hay que demostrar título de propiedad sobre tierras y aguas libres de gravamen según prácticas y leyes nacionales. En el principio dos, incluimos también varios indicadores nuevos para reforzar la importancia de medidas de seguridad y salud. Ahora vamos a demarcar exactamente cuáles fueron los indicadores básicos nuevos y actuales. Como verán, los nuevos están distintos en rojo y los actuales en verde. Primero, el 1.1 dice que hay que cumplir con todas leyes nacionales. El 1.2.1, que es el nuevo indicador, dice que se deberá demostrar el derecho a utilizar las tierras y aguas. El siguiente dice que establece la edad mínima de los trabajadores. El 2.1.2 establece la ausencia de trabajo forzoso o obligatorio. El 2.1.3 establece la ausencia de discriminación. El 2.1.4 dice que hay que respetar los derechos de todos los trabajadores a formar y unirse a sindicatos o a negociar de manera colectiva. Ahora, los indicadores básicos nuevos y actuales del principio número 2. El 2.2.2 dice la evaluación de los principales riesgos sobre seguridad y salud y medidas implementadas para mitigar los riesgos. El principio 2.2.5 establece la disponibilidad de suficiente agua potable para todos los trabajadores en el campo o ingenio. El 2.2.6 establece que hay que dar acceso a primeros auxilios y disposición para responder a emergencias. El 2.3.1, que es un indicador básico que ya está en existencia, establece que hay nivel de salarios básicos, incluyendo las prestaciones del salario mínimo y otros beneficios requeridos por ley. El 2.4.1, que es también un indicador nuevo, establece la existencia de un contrato o documento equivalente. Hay que demostrar la existencia de un contrato o documento equivalente. Entonces, ahora vamos a seguir con los nuevos indicadores básicos nuevos y actuales, esta vez el principio número 4. Como verán, todos estos ya están establecidos y no hay ninguno nuevo. El 4.1.2 establece el porcentaje de las áreas definidas nacional e internacionalmente como legalmente protegidas o clasificadas como áreas de alto valor de conservación, con plantaciones de caña de azúcar, después del plazo establecido el 1 de enero de 2008. El 4.1.3 establece que las principales cuestiones medioambientales se encuentran cubiertas por un plan de gestión ambiental apropiado. El 4.1.5 regula los agroquímicos aplicados por hectárea por año. El 4.1.1.6 establece la cantidad de agroquímicos prohibidos por hectáreas por año. Y el 5.7.1 establece el porcentaje de expansión de terreno o nuevos proyectos de caña de azúcar reconocidos según la evaluación de impacto social y ambiental. Aquí vamos de nuevo a los nuevos indicadores, pero estos no son los indicadores básicos. Con el resto de los indicadores hay que cumplirse con el 80% para llegar a la certificación. El 1.1.2 establece la tierra legítimamente impugnada por otros usuarios y se establece que hay que haber un 0% tierra legítimamente impugnada por otros usuarios. El 1.2.2.2 habla sobre la relación del máximo horas efectivamente trabajadas con respecto a las horas de trabajo máximas, normales y extras que permite la ley. O si en caso que no haya un panorama legal sobre máximas horas trabajadas, el trabajador no puede trabajar más de 60 horas semanales. El 2.3.3 rinde que las horas extras se pagan a un valor especial o se compensan por igual. El 2.3.4 establece que los pagos por las entregas de caña se realizan de acuerdo con el contrato acordado. El 3.1.2.2 establece que el remitimiento de la producción, dependiendo también de la ubicación del coño, basado en el estudio de Brahman y Byard de 2014. El 4.1.1.1 también regula el oxígeno resuelto en cursos receptores y que tiene que ser mayor a 2.5 ppm. El 4.1.4 establece la proporción de fertilizante de nitrógeno y fósforo aplicado, que es calculado como el equivalente de fosfato. O sea que el fertilizante de nitrógeno y fosfato recomendado para los elementos NP tiene que ser menores a 1.5 de fosfato. El 4.1.6 regula que los agroquímicos prohibidos por hectánea por año lleguen a cero, o sea, no se pueden usar. Estos están los agroquímicos prohibidos, se encuentran en la lista de la Organización Mundial de Salud, Producto 1A, el 1B y también por los acuerdos de Rottenham, Estocolmo y Montreal. El 5.1.1 también regula el tiempo o porcentaje del salario dedicado a la capacitación vocacional de los trabajos del directo. Esto puede ser dado en dos días anuales o que tienen que llegar a un porciento de la nómina de todo el plantel. El 5.2.2 regula el uso eficiente del agua que establece que tiene que haber mayor a 90 kilogramos por hectárea dividido por milímetros. El 5.5.3 indica el índice de categorías de materias recicladas y tiene que ser mayor al 50%. Ahora estos son los valores que hemos recalculado. Estos son el 5.2.3, el porcentaje de suelo cubierto de hojas luego de la cosecha. El valor ha cambiado, antes en la versión 3 decía un 20%, ahora se incrementa a un 30%. El 5.2.4 establece que la superficie labrada mecánicamente por año, o sea, el porcentaje bajo caña, se calcula que solo la labranza de más de 2 centímetros de ancho es tomada en consideración. Ahora estos son los indicadores extraídos que antes se establecían en la versión 3 del estándar y que ahora no rinden más. El 2.2.1 establece el porcentaje de contractores que cumplen con las normas de derechos humanos, que antes era calculado en cada uno de los indicadores sociales. Y el 4.1.4 que establecía el uso de coproductos que no afectaban el uso tradicional de la tierra. Ahora vamos a hablar un poco del rol de la guía y cómo fue cambiada. Anteriormente la guía era conocida como la guía de auditoría y ahora se establece como la guía de implementación. La guía está dirigida hacia operadores, hacia los ingenios y a los agricultores y contiene más requisitos para los operadores. Para cada indicador se dan más detalles, sobre todo en la forma de construir los distintos planes de gestión. Para cada indicador refuerza la importancia del planeamiento, el acta, la verificación y la observación, el rol que nosotros llamamos PAVO, que en inglés es Plan, Do, Check, Act. Está basado para significativamente modificar y para aportar claridad o mejor apoyo a los operadores. ¿En qué aspectos hemos mejorado la guía? Se ha añadido una clara referencia al documento de orientación en las notas del estándar, fortaleciendo la importancia de utilizar la orientación durante la implementación y la auditoría. El estándar y la guía clarifican la cadena de responsabilidad, porque el solicitante de la certificación es el ingenio, este cual tiene la responsabilidad final para el cumplimiento del estándar. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos para la revisión del estándar de producción? La etapa de comentarios sigue abierta. Pueden enviar sus comentarios a nicolás.ponsucro.com En esta semana próxima, los borradores en inglés, español y portugués serán actualizados y publicados en la página web. El 23 de junio, Ponsucro publicará el borrador final completo con introducción de anexos. Antes de la votación por los miembros, la Junta Directiva y después el Comité deben aprobar el proceso antes de la votación de los miembros. La próxima reunión de la Junta Directiva sucederá en julio. Finalmente, la votación por los miembros que transcurrirá a fines de junio de 2014. Ese voto, para llegar al quórum, necesitaremos siete miembros votantes y al menos un miembro de cada categoría. Y el estándar será aprobado si la votación resulta en una mayoría de dos tercios de todos los votantes. Después se ha aprobado, de agosto 2014 a septiembre de 2014, el diseño y la revisión de la introducción del estándar. En septiembre de 2014, publicaremos la revisión del estándar. En septiembre también haremos la recalcación de los cuerpos de certificación, primero comenzando en Brasil. Ahora, este paso podemos abrir para que si tienen algunas preguntas, por favor les quería recomendar si pueden usar el cuadrante para las preguntas que se encuentran en el cuadrante último de su pantalla, que está titulado Q&A. ¿Estoy bien? ¿Tenés, está allí? La primera pregunta es, en 2.4.1, en caso de Honduras, que el contrato verbal es válido, se seguiría poniendo. Sí, el contrato verbal será siguiendo válido. La segunda pregunta también es, ¿cómo se hará la votación a través de la página web? Sí, la votación será por medio de una página web, pero será anónima y estaremos estableciendo las normas luego. ¿Van a actualizar el calculador y para cuándo? En septiembre estaremos actualizando la calculadora. Si alguien está interesado en la capacitación para auditares, jornados en 2011, pueden enviarle un email a daisy.ponsucro.com, que es d-a-y-s-d.ponsucro.com. La siguiente pregunta, ¿la guía incluirá ejemplos de buenas prácticas? Sí, la guía incluirá ejemplos de algunas buenas prácticas. La siguiente pregunta, ¿se tiene disponible una calculadora en español? Sí, hay una que ahora está en Vigenzo y en septiembre vamos a producir la renovación de la calculadora en español. Hola a todos, soy Nicolás, el gerente de Sustentabilidad. Muchísimas gracias por su presencia. Voy a seguir con las preguntas, una de las preguntas que tenemos. Hay una que, en el caso de los indicadores sociales del principio 1 y 2 de convenios de la OIT, particularmente como están considerando los puntos de trabajo infantil. En el centro de Bonsucro, el principio 2, en criterio 2.1, en indicador 2.1.1, se trata de los trabajos infantiles. Y repetimos exactamente los mismos requisitos de la OIT. Es prohibido el trabajo infantil para todos los trabajos peligrosos. No hay trabajos de menos de 18 años. Y para trabajos peligrosos, solamente trabajos de más de 18 años. Y trabajos para personas de menos de 18 años, se puede, si las personas son más de 15 años. O en caso de trabajo en las haciendas familiares, se puede bajar hasta 13 años, si hay una supervisión de los padres, si el chico o la chica puede seguir a la escuela, y si son trabajos leves. También se aplica la convención 138, si el país firmó la convención 138 de la OIT, se puede bajar la edad de los niños trabajando en haciendas familiares de pequeños tamaños hasta 12 años. Pero solamente con los requisitos de que el país firmó la convención 138 de la OIT. Son exactamente los mismos requisitos de la OIT. La guía en el estándar estarán publicados al mismo tiempo. Y al fin de esta presentación, nos vamos a mandarlos la presentación a todos. Y también yo voy a mandar de nuevo los documentos guía y estándar. Tienen buenas prácticas de América Latina sobre procesos de certificación que se pueden incluir en la guía. No hay buenas prácticas, especialmente para América Latina. Hay unas buenas prácticas, pero que son validas para todo el mundo y que no son validas solo para una región del mundo. Es importante recordar que el estándar que escribimos y en el cual trabajamos se aplica de la misma manera en todos los mundos. Los ingenios en Centroamérica o América Latina tienen que cumplir con los mismos indicadores que los ingenios en India o en Estados Unidos. ¿Cuántos ingenios están trabajando en Bonsucro? Muchos. La lista de los miembros están disponibles en el sitio internet. Pueden ir cuáles son los ingenios que están trabajando con Bonsucro. Son los miembros de Bonsucro. Y así tienen toda la información. En la página de Bonsucro se puede obtener un contacto para un asesor certificado de Bonsucro. Sí, se pueden ver en la página de internet de la sección certificación. ¿Cuáles son los auditores aprobados por Bonsucro para hacer certificación de Bonsucro? Bueno. Pero son solo los auditores y organismos de certificación que son en la página. No hay consultores, nombre de consultores en la página internet. Por una razón principalmente es que no seguimos el trabajo de los consultantes. Lo que hacemos es capacitamos a los consultantes. Los consultantes capacitados tienen, si se reciben al examen, tienen certificados. Y es la única manera de verificar que un consultante es capacitado, pero Bonsucro. Pero luego nosotros no vamos a seguir a ver cómo los consultantes trabajan. Es por eso que no están en el sitio internet. En cuanto a agua disponible para los trabajadores, ¿hay algún estándar de cuántos litros? No hay específicamente un estándar de cuántos litros. Es porque la cantidad de agua depende mucho de las condiciones de trabajo. Si están trabajando, hablando de un trabajador que está en el campo al mediodía cortando caña, ellos van a tomar muchísimo más agua que un trabajador en el ingenio, por ejemplo. Entonces, los ingenios tienen que evaluar cuál sería la cantidad de agua que sus trabajadores consumen en un día. Por ejemplo, para un trabajador de un cortador de caña en el campo puede ser entre 5 o 10 litros de agua. Pero eso lo tienen que verificar hablando con los trabajadores, pero también con los especialistas de salud, para saber cuál es la cantidad óptima de agua que ellos tienen que ver. Para verificar primero que toman agua y luego que tienen el provimiento de agua, suficiente cantidad de agua. Próxima pregunta, ¿hay indicadores para los albergues donde viven los jornaderos? No hay específicamente un interés para los albergues, pero en el plano de salud y seguridad, hay necesidad de incluir en el plano los albergues si están abajo de la responsabilidad del canicultor o del ingenio. Es su responsabilidad de proveer albergues que son de buena condición en la salud y de seguridad. ¿Cuáles fueron los principales motivos de actualizar el estándar? Fueron la experiencia de las primeras certificaciones y también los comentarios de los usuarios que hicieron a Bonsucro. Así entendimos que unos de los indicadores no estaban tal vez los mejores o más eficientes o que no se aplicaban bien en el campo o en el ingenio. Y entonces decidimos de trabajar sobre unos indicadores para mejorarlos y para que el estándar sea más eficiente. ¿Se pueden asociar a Bonsucro grupos de asociaciones de productores canarios independientes? Sí, se pueden asociar a Bonsucro. Pueden ser miembros de Bonsucro. Hay la categoría de membresa de los canicultores, que son los farmers, y así podrían entrar en esta categoría de membresa. Bueno, Bonsucro cuenta con un banco de datos de consultores especiales para el tema de los corredores. Se pueden recurrir. No tenemos un banco de datos. Si trabajan con consultantes, podemos decir o confirmar si fueron capacitados por Bonsucro o no. Así lo podemos ayudar. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Bueno, una pregunta. Si se desea certificarse al final de 2014, ¿necesario hacerlo con esta nueva versión? Sí. Vamos a publicar el nuevo estándar en septiembre. Desde septiembre, para todas las nuevas certificaciones, se hará solamente con la nueva versión de certificación del estándar. La cadena de custodía la vamos a cambiar o trabajar sobre la revisión desde el mes de septiembre, con un nuevo proceso de revisión específicamente para este estándar. Los ocho criterios se dividieron en ocho principios. Seguimos con cinco principios principales para los cinco principios en el estándar de producción, más uno para la conformidad con la EU, con la Unión Europea, más uno para la cadena de custodía. En total, siete principios. Pero lo que cambiamos en este proyecto fueron solamente los cinco primeros principios. ¿A partir de cuándo se puede hacer el cambio a este estándar para certificación? Para usar el nuevo estándar, tienen que esperar primero que el estándar sea publicado. Va a ser en septiembre, luego que sus auditores sean capacitados para el nuevo estándar. Si ya están trabajando con los auditores, tienen que verificar con ellos cuándo van a ser capacitados con este nuevo estándar. Porque si no, ellos no podrán hacer certificación con el nuevo estándar, se tendrán que esperar. Porque no vamos a aceptar usinas o ingenios certificados después de septiembre con la versión 3 del estándar de producción. ¿Cómo tratar en el estándar la quema de caña por equivalencias? La quema de caña se puede hacer en el sistema Bumpo, al menos que hay un plano de manejamiento de los impactos ambientales de la quema de caña. Y también para la verificación de los efectos invernaderos y las emisiones de la diversificación de la atmósfera, la quema de caña tiene un incremento sobre el registrado. Así que van a darles un registro más alto que un ingenio que no hace quema de caña. Para el email, si quieren tener información sobre las capacitaciones de Bonsucro y las próximas que van a ser en Brasil en septiembre, los escribimos esta dirección sobre el chat, pero también es daisy.bonsucro.com como daisy, D-A-Y-S-E, at bonsucro.com D-A-Y-S-E, at bonsucro.com ¿Tienen otras preguntas? D-A-Y-S-E, at bonsucro.com Bueno, espero que pude... La guía incluye ejemplos de tipo de evidencia a generar. Voy a decir sí y no, depende de los indicadores. A veces hay como ejemplos o guía para saber qué pueden enseñar como evidencia, pero no es el primer objetivo de la guía. Entonces, no la escribimos con esta idea en la carta. Es más cosas que ocurrió cuando escribimos la guía o revisamos la guía. A veces incluimos unos instantes de tipo de evidencia, pero no es el primer objetivo de la guía. De todas maneras, si tienes más preguntas, tienes mi mail en nicolas.bonsucro.com Yo voy a mandarlos esta presentación más los dos documentos, guía y estándar, para que puedan leer estos documentos y hacer cualquier comentario que tienen que hacer. Y yo voy a darles de vuelta a Navajo para la despedida. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos por participar. Como te repito lo que dijo Nicolás, si tienen alguna consulta, por favor envíen un mail a nicolas.bonsucro.com Para las capacitaciones, daisy.bonsucro.com O si quieren comunicarme conmigo, nahuel.bonsucro.com Bueno, muchas gracias por participar y espero que lo hayan disfrutado y aprendido mucho. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.